¡Wepa! Bienvenidos a Guillaera News Podcast. Recuerda suscribirte para que seas de los primeros en recibir nuestros episodios. Continuamos celebrando las sabrosas noches de domingos en Mass Flow la discoteca en Clubblazer, Vio San Juan. Verano del 2005, verano de Guillaera. En ese tiempo, el reggaetón y el hip hop eran la orden del día. 70% de la noche era reggaetón viejo, como ahora le dicen, y el otro 30% se dividía entre lo más pegado de la música en inglés para esa época. Al tener tres pisos se podían crear diferentes ambientes, y resulta que había unos grupos de b-boys como Omar Quick, Robert Dredd, los Time Machine Squad y el Freestyle Association, y las b-girls como las Flow Dancers o las Cryola Girls, por ejemplo, que además de perrear esperaban este set de hip hop y dancehall para hacer la famosa rueda y demostrar sus pasos. Así que el primer piso lo preparamos para esos géneros musicales, y toda la noche se curaban retándose y bailando. Este mix de una hora fue mezclado en vivo por Puerto Rico Finest, DJ Metro, y The Club King, DJ Assassin. En la animación, este servidor y el difunto MC, Get Low. Recuerda suscribirte, sube el volumen al máximo, y revive esta noche de hip hop y puro reggaetón viejo. Yo quiero bebé, como tú la das, oye, ma, pide a tu muchacho que te dé contacto, borracho a los machos. ¡Gazú! ¡Grande CD! ¡Gazú! 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 Son Juan Ana Bandaxch con Lundい tú sin Flow. Me lo sé si especialmente los cocorones, Oscuro Rods. Libros네. Poca a Más, Flow. Busca una mujer que le guste guayala, que no sea so justi le, me de ella que le guste, échate pa' acá pa' ponerte techniques y ne صuada. Muyミ boéfete. Yeah. Qué le guste guayala, que no sea so justi le, me de ella que le guste, échate pa' acá, pa' ponerte qué messedい ¡Vienen! Pa' ponerte, pa' ponerte bien mellaca Pa' ponerte, pa' ponerte bien mellaca Y si provoca el bellaqueo, mami no te lambas Ven y busca a tus amigas pa' cachetarles las nalgas Tus amigas no son palgas Pero si quieren bellaqueo, que se vayan hasta pa' casa Ganasata, lúcete, ven y yaquéame Tú sabes que yo soy más que él Ganasata, lúcete, ven y yaquéame Dale, vuélvete Si preguntan quién te dio, yo fui de los primeros Al igual de reggaeton, yo soy de los pioneros Mami, vamos a hacer el sexo Así que tírate en la cama, que yo he hecho todo el reto Una mujer que le guste guayarla Que no sea sos y le guste bellaquear Que le guste, échate pa' acá Pa' ponerte bien mellaca Tú sabes Una que le guste guayarla Que no sea sos y le guste bellaquear Que le guste, échate pa' acá Pa' ponerte bien mellaca Pues mire esa morena como tembleguea Cuando se menea, chica bella Si te lambra y te queda, nena Mueve la teta y ya matarte esa Que con este relajito te la pago en la descreta Así que rompe el suelo Rompe el suelo Pero dale suavecito Así flaquea te lo meto Yo no escatimo, no me importa que sea cuero Y si eres riquitilla de esa también me la llevo Así que rompe el suelo Rompe el suelo Pero dale suavecito Así flaquea te lo meto Yo no escatimo, no me importa que sea cuero Y si eres riquitilla de esa también me la llevo Busco una mujer que le guste guayala Que no sea sucia y le guste bellaquear Que le guste Échate pa' acá pa' ponerte bien mellaca Una que le guste guayala Que no sea sucia y le guste bellaquear Que le guste Échate pa' acá pa' ponerte bien mellaca Pa' ponerte, pa' ponerte bien mellaca Pa' ponerte, pa' ponerte bien mellaca Que pa' jo mamá, que pa' jo papá No se pique que no te me piche de guapa A ver tus amigas con ese cútero pa' acá Que es lo que debemos hacer Con mi hermano, dame con el palo Yo escravedor con el palo Dale baby girl, dale baby girl Méteme Dame paga la cútero pico Le doy con el palo y después la cútero Ahora aquí Yo escravo mamá Yo escravo mamá Yo escravo mamá Yo escravo mamá Cuando se pique que no te me quiche de guapa A pa' tus amigas con ese cútero lajo pa' acá Entonces ponte red Que te voy a castigar con el palo No se amado, dame con el palo Yo escravo que doy con el palo Ya escravo que doy con el palo No se amado, dame con el palo No se amado, dame con el palo Yo escravo que doy con el palo No quiero que estés malte, que no me apague con calma Que no te agite ni te me quites en la cama Yo quiero que diste con lo que me deje hasta el alma Y que me deje hasta una vez que sea el turnal Que pa' oh mamá, no se me alteren No creo que mis pingüils se desesperen Voy a tirar la línea pa' que se aceleren Si quieren seguir y vacilando como ven Que pa' oh mamá, no se me alteren No creo que mis pingüils se desesperen Voy a tirar la línea pa' que se aceleren Si quieren seguir y vacilando como ven Que pa' oh mamá, que pa' oh papá No se pique que no te me quites tu papá Haz a tus amigas con ese corte lajo pa' acá Entonces ponte reloj que te voy a castigar con el palo No seas malo, dame con el palo Pues claro, te doy con el palo Castícame, dame con el palo Pues claro, te doy con el palo No seas malo, dame con el palo Pues claro, te doy con el palo Castícame, dame con el palo Pues claro Oye, todo el mundo sandungueando, ¿vienes? Oye, todo el mundo sandungueando, ¿vienes? Básame la boca Sandungueo, Sandungueo El que canto te arrebata y devuelve loco Sandungueo, Sandungueo Oh, ahora te toca a ti, dale más Y se te cosa, te lo vívetelo Suéltate, pégate y vaya con velo Tú quieres que te jale por pelo duro hasta el suelo Y en el disco te quiero, no juego, yo rompo tu flow Es que lo da, cuando me da queridiero Cada cuerpo los abillitos se llenan de agujeros Dando coche que hay de nuevo con el blanco en un piero Sin rival entrando mezclando se viene en el juego Y de nuevo se une lo que tu cara la compa y con fuego Muchos se alaban diciendo que de flos son primero Otros suenan tan parecido a su extranjero Un beso de los míos pa' que está libre de mi tema Que me extranjero, yo soy un... Sean Punguero, Sean Punguero El que canta te arrebata y te vuelve loca Sean Punguero, Sean Punguero Si te provoco, bésame en la boca Sean Punguero, Sean Punguero El que canta te arrebata y te vuelve loca Sean Punguero, Sean Punguero